...porque se está buscando a un papá y a su hija, argentinos ellos, en una de las playas brasileñas. Sí, él se llama Javier Caballero, que fue a pasear con su hija Candelaria de 9 años y con Trinidad de 7 cuando se perdieron. La nena mayor, la de 9 años, fue encontrada un día después por pescadores. Esto ocurrió el viernes en la zona de Playa Ingleses, allí en Florianópolis, cuando Caballero decidió ir a dar un paseo por un morro junto a sus dos hijas. Salieron con Analia, su mujer, a hacer esta excursión cerca del mediodía, pero la mujer ya se alarmó cuando eran las 9 de la noche, no volvían. Fue cuando alertaron a la policía, que inmediatamente comenzó a buscarlos, todavía sin éxito, hasta las 2 de la mañana. En la mañana del día siguiente, es decir, el sábado, los pescadores encontraron a la hija mayor, a Candelaria, de 9 años, que fue rescatada en helicóptero y en estado de shock. Ella contó que su hermanita había caído en un pozo y que el papá intentó rescatarla. Lo que ocurrió con Candelaria es que, lógicamente, se asustó, se alejó del lugar cuando su papá comenzó a hacer las maniobras para rescatar a Trinidad y luego contó que caminó varias horas hasta la zona en donde fue hallada por estos pescadores. Sí, las desventuras de Candelaria, que estuvo toda la noche sola, perdida, y el hermano de Analia dijo, gracias a Dios la pudieron encontrar. Ella relata que la hermana se había caído al agua y el padre se tiró a buscarla. Solo dejó un celular y estuvo toda la noche, lo usaba para alumbrarse. Lo que cuenta también el tío de Candelaria es que la chiquita está bien con algunos rajunios, pero que ahora está muy contenida. También explicó que el día anterior habían ido a caminar por ese lugar y les había mandado fotos por WhatsApp. Según contó, el morro es una zona peligrosa porque hay que caminar a la veda del mar, pero no había carteles que impidieran el paso. Flaya Ingleses, entonces, ahí en Florianópolis, se continúa buscando con muchísima esperanza a este hombre, Javier Caballero, con su hija. Afortunadamente, su otra hija apareció al otro día, estaba sana y salva, pero todavía la policía busca a estas otras dos personas.